Comienza un nuevo tutorial de los Sims 3. ¿Me pilláis jugando? ¡Cómo no a los Sims! Me encanta. Puedo jugar en cualquier sitio, donde sea. Aunque ahora que lo pienso, creo que me vendría bien hacerme una sala de juegos en mi nueva casa. ¿Te gusta jugar a los Sims? ¿A qué esperas para crearte tu propia habitación de juegos para que tu Sim se relaje y se divierta? Escoge primero la habitación de tu casa en la que quieres instalar tu sala de recreo. Vámonos a modo construir y comencemos por la pintura de las paredes. Elige el color que más te guste. Ponle un suelo molón. Una vez que estés satisfecho con el resultado, pasamos al equipamiento. Vete a modo comprar y en la opción electrónica, hazte con una tele, un buen equipo de sonido y una videoconsola. Vete ahora a la sección entretenimiento. Añade un futbolín, unas pelotas, un caballete, un ajedrez, una buena guitarra y ya casi está. Como colofón, vete a decoración. Añádele unas bonitas persianas. En iluminación, consíguete una lámpara. Y ya tienes a tu Sim listo para disfrutar en su nueva sala. Aquí sigo jugando. Os espero en el siguiente tutorial de los Sims 3. ¡Hasta luego!